¡RETROTECNO! ¡AMAR SIN INTERNET! ¡Perdone, ¿hay una carta para mí? ¡Ay, qué susto me has dado, guapa! Buenas tardes. Necesito saber si hay una carta para mí, por favor. Ahora mismo lo miro, hija. Pues me da que te vas a tener que ir para casa sin nada. ¡Ay, la zozobra invade mi corazón! Tía, es que estaba esperando la última carta. ¿Dónde iba a quedar conmigo? Que a lo mejor te ha llegado la carta a casa y hemos venido innecesariamente aquí a correos, ¿eh? Es verdad, salí de casa como una cabra loca. Y no miré si había correspondencia. ¿Cómo tienes la puta cabeza? ¡Tía, vamos corriendo a casa! ¡Chacha, ¿dónde vas? Espérate, que me tengo que pasar por el maxi día, que está el papel higiénico de oferta. ¿Qué me cuentas? Y el otro día me lo compré yo en el Lidl. Y seguro que no viste que vendían braquitas de encaje, 3-1€, bien baratas, para la cita con tu amante bandido. ¿Ah, sí? ¡Pues ahora voy y me las compro! ¡Vamos! ¡Vaya una cabeza desgracia! Aquí se corta la flor más tierna de raza... ¡Tía, mira! ¡Me ha llegado la carta! ¡Y mira la de cosas que me dice! A ver... ¡Coño! Parece un comentario de Wigilope. Tía, quiere quedar conmigo en el laberinto prohibido, pero ¿cómo lo reconoceré? Nunca le he visto la cara. Pero... Y a decir verdad, a mí nunca me ha importado el físico. Prefiero quedarme con el interior de la persona. Pero si está bueno, mejor. ¡Rin! 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 ¡Dígame, Long! ¡Hola, guapa! ¿Eres tú mi príncipe? Soy tu príncipe rana que te escribe cartas de amor. ¡Ay! Y quiero citarte en el laberinto del amor. ¿Y eso dónde cae? Te mandaré un taxi para que vaya a recogerte. Está bien, nos veremos por primera vez. Tía, tienes que acompañarme. ¡Ay, tía! ¡Ya hemos llegado! Que te tricos todos, ¿no? Lo que hay es una niebla miona que me voy a constipar. ¡Ahí dentro les están esperando! ¡Ay, gracias! Tía, corre bien aquí a mi lado. Que... Esto me está muy oscuro, ¿eh? ¡Joder! Con la mierda la maleta esta, ¿cómo pesa? ¡Ya va! ¡Uh, qué jetúo! ¿Quién coño soy? Mire, es que he recibido una carta de amor de mi príncipe rana. Pasas para adentro, ¿cómo estás esperando? Venimos cansadísimas, ¿nos podemos acostar? Claro. Les daré una habitación. Tía, ¿te has dado cuenta? Mira, ahí había una ventana y la han tapeado. Toma, es que si la dejan le cobran más en la contribución. ¿Qué me dices? Que yo he abierto una puerta de cochera. Ya decía yo que me habían cobrado más este año. Bueno, pues nos vamos a acostar ya, ¿no te parece? Ah. Coink, 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 coink. ¡Ay, qué suena! ¡Uh! Coink, coink, coink. A ver que me abrigue. ¡Uh, cuántas morgañeras! A ver qué hay por aquí. ¡Ay, el laberinto prohibido del amor! ¡Ay, una luz! ¿Será mi príncipe rana? Voy a avisar a mi amiga. ¡Tía, tía, corre despierta! ¿Eh? ¿Estás tonto? ¿Qué cojones te pasa, muchacha? Tía, he visto el laberinto prohibido del amor. ¿Por qué no te haces ya una cuenta en Tinder? Ya lo hemos hablado, no me gusta la tecnología. Además, el amor por cartas es mucho más real. ¿Y entonces para qué cojones me has despertado? ¡Acompáñame al laberinto! ¡Busquemos a mi príncipe rana! Tú estás hoy. Ahora voy a salir yo de la cama con el frío que hace. Tía, estoy muy enamorada de él. Por favor, acompáñame. Hazlo por nuestra amistad. Ten cuidado, no vayas a pisar esta mierda. Ya está sonando. Coño, pues lleva razón. ¡Por aquí! A lo mejor mi príncipe rana me quiere dar una sorpresa. Pues que se espabilen dártela porque estoy arrecía. Vayamos por aquí. Uy, pues esa de ahí no es el hijo de la Antonia. Ah, no, calla, que es una estatua. ¿Y esta? ¡Chacha! ¡Uy! Tía, ¿dónde estás? ¿Dónde cojones voy a estar? Pues aquí en el pasillo este pasando frío. Estate quieta donde pueda verte. ¡Ay, tía, sigue la luz de la vela! ¡Sigue la luz! ¡Ay! La tonta esta, ¿para qué habrá apagado la vela? Tía, ¿estás por aquí? Que seguro que saca a la virgen el día de las candelas y no se la apaga. ¡Hola, guapa! Soy tu príncipe rana. Dame un besito. ¡Ay, qué feo eres, oía! He vivido una mentira. Decía que no le importaba el físico. Me voy lejos con mi desamor. Solamente puedo decir gracias por venir. ¡Ale, guapa! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Qué bonita velada estamos pasando! Y que lo digas, viva Tinder. ¡Ay, ave, que me levante! Bueno, pues con vuestro permiso yo voy a cambiarle el agua al canario. Luego iremos a bailar un rato. ¿Te hace guapa? ¡Ay, claro que sí! Venga, voy para la pista. No sé por qué la voz de este hombre me resulta familiar, pero me gusta. ¡Que te como! En tu perfil decías que sabías hacer muchas cosas. ¿Cuál de ellas me vas a hacer? ¡El amor! Pues nada, ya sabéis. El amor por correspondencia es muy lento. Tinder es rápido y directo. Y la foto de perfil ayuda. Si me echas una foto así podría decirse que es de perfil. Que anuncia y un 4 hago la cara de tu retrato.